Como todos los años, bueno un año particular fue el del año pasado, pero este año tratando de estar presente en esta fecha. Sí, respetando los protocolos como lo anunció la municipalidad, sacar la Virgen afuera como para que la gente pase, que no se aglomere la gente en el predio y hacerlo simple, muy simple, por esto de que, por la pandemia. Es pasar, escribir una intención y saludarla. La intención va a ser para que el domingo 18 sea bendecida por el padre Héctor en una misa especial solamente para ella. Se ha trabajado muy poco con esto de la pandemia cuando no está uno aislado, tiene COVID y al final se ha postergado bastante, pero dentro de todo está cuidada. Como familiar de esta gente que ha estado trabajando desde el comienzo, ¿no? ¿Cuántos años ya, Guillermo? 39 años con este, esto empezó en el año 82, y bueno, nosotros manteniendo el legado, es un año muy especial porque, particularmente para mí porque es el primer año sin mi viejo, y bueno, vamos a tratar de mantener el legado y después seguir a los hijos y bueno, ojalá que esto siga, porque para mí esto es algo muy especial. Estamos con mi familia y déjame recordar que este año que pasó, maldito, perdimos tres integrantes del grupo, el Coco Rossi, la Nene Moncada y el Agustín Gallo, que también muchos años estuvo en el grupo y ayudaba con el mantenimiento, y bueno, y mi papá, que falleció el 21 de agosto pasado, cuatro. Por eso, bueno, es muy especial y bueno, una lástima que no se puede hacer por este tema de la pandemia, que la gente, mucha gente se quedó con ganas de venir y bueno, pero vamos, vamos a estar firmes, siempre tratando de mantener hasta las 16 horas. Vamos a estar acá, bueno, y cuidando de paso que no se aglomer de gente y manteniendo el protocolo. Hoy, en honor a la Virgen de la Misericordia, estamos acompañando a nuestra madre, la Virgen del Valle, y el domingo que viene los invitamos a todos porque en la celebración de la Misa de las 10, aquí en la parroquia de Villa Rosario, se va a hacer la misa en honor a la Virgen del Valle, donde vamos a exhibir la imagen en el altar celebrada por el Padre Héctor Espósito. Gracias.